Hoy en Roblox, Juanco, Rabito y Keflay están en aprieto Ya que Grimace, el monstruo del batido morado, se ha vuelto real Y quiere asesinar a todos los que se interfieran en su camino Por eso necesitamos tu ayuda, reventando el botón de like, suscribiéndote para llegar pronto al medio millón Y comenta batido para derrotar al monstruo Ahora si, comenzamos Oh chicos, por fin, acabamos las clases, acabamos el recreo, acabaron todo Vamos a cuidar a la pelota Ahora recuerden chicos, que tenemos la invitación a la casa de Shine, así que vamos Oh, mira, estamos en la casa del Shine Qué guapo, mira, mira este teatro Oye, 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 ¿por qué vinimos a la casa de un extraño? What the fuck? No, no sé, pero mira la tremenda pantallota que tiene ahí para ver películas, aquí vamos a ver Una comida, a ver, una pizza, papá, pizza, claro que sí Yo quiero el sándwich con tentacu Exacto, exacto, tú sí le sabes Es que soy otaku Soy otaku Oh no, rancor, no, los tentacu no Me van los tentacu los amigos A ver, vamos a la cocina, vamos a la cocina a recibir nuestra merienda Uh, a ver Vamos, vamos Que es lo que ha seleccionado los demás compañeros, porque aquí gana la mayoría ¿A cuánto que gana el sándwich otaku que le gusta arrancó? Venga, 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 vamos al televisor, vamos a ver Van a pasar las noticias hermano, como que se va a destruir nuestro mundo No puede ser, sentémonos ¿Qué? Está comenzando explorar a Elizabeth la película ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Scribete! ¡Qué parece mi tío! ¿Cómo que tu tío no escribe? ¡Mira! La leyenda esta donde la bebida morada de McDonald's, bro Oh, no, amigo Me está diciendo de que nuestra comida tenía esa sustancia líquida, bro Yo me tomé una malteada, ese me hizo mal Fui al baño una semana entera Dice que tenemos que elegir un compañero ¿A quién elegimos? Elegimos a... ¡A Juancito Pro! ¡A Juancito Pro! ¡A Juancito Pro! Porque no me esperaba confianza, la verdad Ya va, listo, Juancito, ya te cargó la chingada Ya está Juancito Pro XC ¡No! ¡No! Lo va a tomar para ejemplo A ver qué es lo que le va a pasar ¿Qué va a pasar a Juancito? ¡Juancito! ¡Juancito, Juancito! ¡No! ¡Mira qué guapura de cara! ¡No! ¡Su pelo tocino! ¿Qué le va a pasar? ¡No! ¡Se lo trajo el chamuco! ¡No! Ahora todos ustedes son los siguientes ¡Vamos! ¡Es real! ¡Corre! ¿Qué dice Rancor? ¡No! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Es contraernos! ¡Corran! ¡Hay que escondernos! ¡Aquí al dormitorio, dormitorio, dormitorio! ¡No se preocupen, no se preocupen! ¡Tenemos bate para pegarles! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo no tengo bate! ¡Aquí tengo bate! ¡A dormir! ¡No, bro! ¡Estamos de... ¡No hay momento de dormir! ¡Despierten! ¡No hay momento de dormir! ¡Tenemos que estar... ¡Quiero que hay que hacer! ¡Tenemos que estar escondidos, hermano! ¡Porque el monstruo va a aparecer en cualquier momento! ¡Y si el monstruo es como los dinosaurios! ¡Que si no nos movemos, no nos ve! ¡No! ¡Tú eres el monstruo, ¿verdad? ¡Chica, gente! ¡Se fue! ¡No era el monstruo! ¡Una chica, gente! ¡Nos vemos! ¡Vaya por la minita! ¡Ran! ¡No! ¡Vení, Ramito! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me bajas a ninguna, tú, eh! ¡Ya tú sabes! ¡Oh! ¡Ha parado! ¡Ha parado, ha parado! ¡Estoy... ¡Nos tuvimos a salvo, hermano! ¡Aquí era el lugar, bro! ¡La esquinita de los tíos! ¡Vamos, no! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, sí! ¡Pero nos está hablando el Grimay! ¡Nos está hablando! ¡Dice de que tenemos que ir afuera a buscar pistas! ¡¿Cómo se hizo, bro?! ¡No! ¡Yo no quiero salir! ¡Yo no quiero salir, bro! ¡Yo no quiero salir! ¡Por favor, Chayne! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Yo digo que lo golpeo para que nos ayude ¡Po, po, po, po! Sí, 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 sí! ¡Está diciendo del que Grimay es real! ¡Pues claro! ¡La leyenda era real, hermano! ¡Al final! ¡No ve lo que le pasó a Juan Pro, hermano! ¡Lo, lo, lo llevo el chamu! A Juan Pro le dieron con los tentáculos ¡No me engañan! ¡Soslado caído! ¡Ay, yo quiero! ¡Digo, digo, no! ¡Soslado caído! ¡No! ¡Nos sacaron afuera! ¡Pero, ¿por qué? ¡Hermano! ¡No! Yo no quería salir Rabito, agárrame la mano, bro ¡Vámonos! Agarro, agarro, planito No hay que separarnos, no hay que separarnos ¡Aví, agárreme la mano de aquí, tengo que abajo! ¿Cómo? ¡No, cochino! Vamos a seguir aquí ¡Pero sigue la mano! ¡Debo seguirlo, debo seguirlo! ¡Qué verdad! ¡Ay, esto está muy oscuro, bro! ¡No veo nada! ¡Ah, tenemos linterna, de verdad! ¡Estamos en mitad de vos! ¡Qué loco! ¡Sí, mira eso! ¡Oscuridad pura y dura! ¡Qué, qué, qué! ¡Uy, esto está muy oscuro! ¡La oscuridad pasa cosas raras! ¡Mira, hay una caballa, una fábrica! ¿Qué es eso? ¡Bru! ¡Hay que entrar! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que investigar eso, Chain! ¡Vamos a investigarlo! ¡No quiero que me comas, hermano! ¡No quiero! ¡Venga, aplica aquí! ¡Abre esta puerta! ¡Ahí está! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Aquí nos dan aquí! ¡Mareado! ¡Una llave! ¡Una llave, una llave! ¡Ahora, abrimos aquí, loco! ¡Entramos aquí en las instalaciones de la cocina! ¿A dónde creen que van? ¡Al rencor lo voy a hacer! ¡Rencor frito! ¡No, no, no, no! ¡Rencor corre! ¡Rencor corre! ¡No! ¡Me tiene! ¡Me tiene acorralado aquí! ¡Ayuda! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡A no, ahorita, parrancor! ¡Me puso una capa aquí! ¡Cabre! ¡Dónde hay que colocar la llave negra, bro! ¡Hay que buscar! ¡No, sí! ¡Negra como mi alma! ¡Tengo un taser! ¡Ven aquí, perro! ¡No te tengo miedo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, no, no! ¡Ya no tiene electricidad eso! ¡No! ¡Qué inútil! ¡Mira, mira, Rekord! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Abrimos acá y nos van a dar! ¡Tenemos un destornillador, bro! ¡Un destornillador! ¡Tenemos un destornillador! ¡No, no, no! ¡Por ahí anda, por ahí anda, rabito! ¡Está ilusiado! ¿En serio creían que iban a escapar, perros? ¡Sí, sí, sí! ¡Trampas, trampas! ¡Nistamos una llave blanca! ¡Una llave blanca, Rancor! ¿Pero dónde está la maldita llave blanca? ¡Tenemos que buscarla, Jope! ¡Este está muy enredado! ¡No entiendo! ¡Ay, rabito nos va a atrapar! ¡Mira, no puede saltar! ¡Está tan gorda que no pasa, loco! ¡Aquí no escapo! ¡Ay, no me puse una trampa! ¡Quiero escapar! ¡Escapé, muerto! ¡No, perro! ¿En serio creíste? ¡Uy, te salvaste, eh! ¡Me he salvado, me he salvado! ¡Cómo no lo vi! ¡Aquí está la llave inglesa! ¡Vale, vale, vale! ¡Porque eres un ciego! ¡Esta la necesito! ¡Oye, yo también quiero una... ¡La llave blanca! ¡La llave blanca! ¡Vamos, Rancor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ten cuidado, Rancor! ¡Ten cuidado! ¡A ver, aquí puedes cargar el teaser! ¡Aquí puedes cargarlo! ¡Cargarlo! ¡Cargarlo! ¡Puede ser una morguesa de revista! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, lo vaciaste! ¡Ah, huevo! ¡Vale, una llave! ¡Esta, esta, esta llave! ¡Esta llave va aquí! ¡Vale, vale! ¡Estamos descubriendo esto! ¡Tenemos una llave azul ahora! ¡La llave azul! ¡Pero cuántas llaves más van a ver! ¡Acá, Rancor! ¡Ya casi escapamos! A ver, tengo... ¡¿A dónde se están yendo?! ¡Tengo una tarjeta! ¡Regresen comida! ¡Tengo una tarjeta! ¡Y ahoritica tengo el taladro para escapar! ¡Rancor! ¡Uy, amigos, nois! ¡No sales, que play! ¡Mirate! ¡Rancor, por favor, distrae lo que me puso trampa! ¡Me puso una trapa! ¡Oiga, rabito, déjeme escapar! ¡Puse dos trampas! ¡No! ¡Déjame escapar, bro! ¡Mira, por allá anda, Rancor, bro! ¡Ve por él, ve por él! ¡Está más sabroso! ¡Yo qué! Bueno, ya que tú no puedes salir de aquí, te dejo aquí atrapado. Voy a por Rancor. ¡Rancor! ¡Te voy a comer así, quiero! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Vete, vete! ¡Te sigo, te sigo! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tienes un taladro! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí, sí, es el taladro para abrir la puerta! ¡Tú, a los tiendas de pedos! ¡Turro, no, 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 no! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué cochino! ¡Mira, escapamos, Rancor! ¡Escapemos! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, ahorita ya estoy en casa, por fin! ¡En casita! ¡En casita! ¡Ay, aquí ya! ¿Cómo que ya? ¿Quién eres? ¿Rabito? ¡No! ¡Soy Ram! ¡Rabito, me infectó! ¡Me volví malvado! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Racor, tú eras de los buenos! ¡Qué pacho! ¡Tú eras de los buenos! ¡No, no, 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 no! ¡Me infectó! ¡Me infectó el rabito! ¡Te estoy diciendo! ¡Ahora soy malo! ¡Mira! ¡Vamos a ir a trampa! ¡Joder! ¿Cómo que te infectó? ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que buscar salida! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Conseguir todas las llaves! ¡No! ¡Rancor, no, por favor! ¡Rancor, no! ¡Ay, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Velocidad! ¡Ay! ¿Por qué me quedó? ¡Es que eres poder! ¡Ven aquí, pero! ¡Es que aún no controlo el poder! ¡Ven aquí! ¡Rancor! ¡Rancor, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete!